Sí, se está naturalmente, bueno, uno va ganando experiencias en cuanto a esto, más allá de la experiencia que tiene la ciudad en otro tipo de eventos de esta naturaleza, pero digamos que como la presentación de esta banda mítica de los Rolling Stones nunca ha ocurrido en la ciudad, es un evento realmente histórico y tratamos de estar a la altura de las circunstancias y poner a la ciudad en un plano de primer nivel internacional para poder brindar una buena sustentabilidad a esto y garantizar la seguridad y un buen desenvolvimiento de todo el desarrollo del evento. ¿Hubo demorados en el primer recital por generar incidentes? Sí, tuvimos un saldo de varios detenidos, estos fueron 25 por incidentes tratando de ingresar, de arrebatar las puertas, tratando de ingresar sin entradas, unos 20 con entradas apócrifas también y durante el desarrollo de toda la jornada con el trabajo de policía a cargo del mayor Camerini, con la policía local y naturalmente con las otras áreas comprendidas en el servicio como la dirección de tránsito, dirección de inspecciones dependiente de la subsecretaría de convivencia y control ciudadano, hubo 103 demorados más por cuidacoches, venta ambulante, etcétera, que fueron puestos de acuerdo al caso a disposición de la justicia de faltas o de la justicia ordinaria. ¿40.000 personas es el número aproximado que recibió la ciudad? 53.000 personas aproximadamente estuvieron en el estadio, el estadio tiene una capacidad habitual, digamos, sin contar el campo, de unas 37.000 a 40.000 personas y a esto sumado el espacio ocupado del campo se tienen unas 53.000 personas presentes para cada evento. ¿Cuánto sirvió, que lo estamos apreciando ahora a través de monitores, la incorporación de tecnología? Y fue muy importante porque nos permitió en tiempo real estar monitoreando cuestiones a distancia, incluso la incorporación de un dron que desde horas tempranas del día nos ayudó, a la noche también con realmente una capacidad tecnológica importante, tanto la observación con la luz artificial como para usarlo frente a la necesidad con cámara térmica. Esto nos dio un paneo del servicio importante y poder detectar y grabar imágenes sobre algunos de estos episodios. Y bueno, la realidad es que es naturalmente de carácter preventivo, pero sirve también para abocarse puntualmente al monitoreo de todas las cámaras comprendidas en el radio del estadio, desde la bajada de autopista hasta el propio estadio único, sin distraer en el resto a la central de monitoreo que sigue monitoreando los distintos eventos que hacen a la seguridad ciudadana y al resto de la ciudad. Se va a insistir con esta cuestión, a quienes tengan sus entradas, que vengan sin problemas y la recomendación para aquellos que no las tienen, que no lo intenten porque generan incidentes. Claro, lamentablemente el que termina perjudicado en esto es quien viene con su entrada legítimamente, con tiempo, a ingresar normalmente y producto de estos que tratan de hacerlo de cualquier manera, sea con entradas apócrifas o sin entrada directamente, a veces el perjudicado termina siendo quien legítimamente quiere acceder al estadio. Por esto, digo naturalmente, lo ideal es evitar todo tipo de inconvenientes y se van a reforzar los controles y en los accesos van a haber por ahí mayor presencia policial y infantería, pero para hacer un acceso más regulado a partir de portar la entrada para que no existan ni siquiera roces con el personal de seguridad privada abocado al control puntual de las entradas. Gracias. 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 Gracias.